Que como les pasa a Lucifer, que lo odia a todo el mundo y con él encima. Que le tienen pavor, pero donde van, van con él. Que lo insultan de toda manera, pero que es el que le da el impulso para liberarse o para meter la pata. ¿Cómo nos deshacemos de él? Imposible. Y intentarlo es un crimen de lo más imperdonable. Porque protestar contra él es ser uno animal. Aquí en un curso me decía un señor que tiene derecho a equivocarse. Pero no tiene derecho a venir a una institución que la tenemos clarificándole paso por paso los procesos que tenemos que venir, vivir. Y vino y me dijo, es que uno desde que entra a la noche se tiene que enfrentar contra Lucifer. Inténtelo cualquiera. Enfrentarse contra él. Y dígame, ¿quién le gana? No señor. Él le da el permiso de entrar y salir vivo al que es puro. Al que lleva a flor de labio a su bendita madre. Él respeta entrañablemente el que diga, madre mía, sálvame. Madre bendita, perdóneme. Ayúdeme a vencer, a eliminar el ego. Él le da los impulsos muy propios de la vida. Pero no lo ataca porque sabe que es un candidato seguro para la salvación. El que tenga flor de labio, el nombre de su padre, el nombre del Cristo, del Espíritu Santo, él no lo ataca. Pero esos que se creen guapitos, que se creen que se llevan el mundo por delante, se los soltamos. Y digo se los soltamos, ¿sabe por qué? Porque conocemos y amamos entrañablemente a la humanidad, por eso estamos aquí. Pero también tenemos el deber sagrado de ir tratando a separar las cabras de los ovejos. Y el que se crea muy guapito, que se cree que se lleva, como digo, el mundo en el pecho, se tiene que enfrentar con fuerzas que son imposibles de dominar. Hay que ser mansos y la Biblia lo dice. Y el Señor dijo hay que ser perfecto como nuestro Padre que está en secreto. Y el Maestro dijo, el Maestro Samael dijo, tenemos que el Espíritu humanizarse y la persona divinizarse para poder estar protegidos los unos contra los otros, contra aquellas arremetidas que nos hace la vida, desde luego con todas estas características muy propias de lo que estamos hablando. Hermanos, no olviden ustedes eso. Pero con mis palabras sencillas, quizás para algunas, incomprensibles para otras, he querido expresar lo que dentro de mi corazón hay. que es un ser que durante todas las vidas que me han dado oportunidad de conocer en mi actual existencia, en todas mis vidas, mi Padre me ha tenido siempre luchando por una causa, que es la individualidad de la persona. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Dios. ¿De dónde vengo? Del infierno. ¿Para dónde voy? Para dónde Dios. Por la cual ha subido ese bendito y glorioso ser al cual cada uno de nosotros debería prosternarse en tierra, besar la tierra que pisa, aunque los religiosos se rompan las vestiduras por el fanatismo y la ignorancia que tienen. Ese ser que se llama Lucifer, bendito ser entre los humanos que hoy en día buscamos la redención y el camino del ser. Si no fuera por Lucifer, la humanidad estaríamos perdidos todos. Porque Él, Él, como lo dice la mitología, es aquel prometeo que tenemos atado a la dura roca y los buitres le devoran el vientre. Ese prometeo lo tenemos nosotros enclavado en una materia y desgraciadamente en la parte sexual. ¿Acaso Lucifer es un ser malo como lo señala la humanidad? Lucifer es el Cristo mismo. Pero Él, para no dejarnos solo, asume diferentes formas para estar con nosotros en los momentos más difíciles. Nos pone las pruebas espantosas, Santo Dios bendito. Así es. Pero porque Él no quiere cobardes. Le pasa lo que le pasa a nuestra bendita Madre. La Madre no quiere hijos cobardes. Le pasa lo que le pasa a las damas. O que alce la mano aquí a alguna dama que le gustaría tener un cobarde, un flojo de marido. Yo creo que a ninguna mujer le gusta eso. Siempre aspira a tener un macho, una persona que tenga el linaje, ese linaje como heredad de Dios. Eso hace la mujer. Eso hace nuestra Madre bendita. Y eso nos exige Lucifer. Claro, le tiene miedo. Le tiene miedo. ¿Por qué? Porque Él es aquel ángel que está en la puerta del Edén con una espada de fuego. El que venza a ese ángel allí y entre nuevamente al Edén, ahí está el Inri Natura Renovator Integral. La Madre bendita. 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 La Madre bendita.